Quizá bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Y ahora, ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no No hay tiempo de escucharte, ni preguntar Si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Y si, es el impacto dominante y la indicada la mejor de masa Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras que Nunca escucharás Y la sumerjo en un lamento Haciéndola salir Son todas para ti Una por una aquí Lo siento ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días De aquellos días Corríamos al viento Quiero soñar Que puedo Hablarte Ahora En cambio no Hoy no Hoy no No hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran Junto a ti Quizás bastaba respirar Solo respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy es campeón Hoy es tarde